Saludos, les damos la bienvenida a este resumen semanal de noticias en el que les vamos a contar las principales informaciones que ha marcado la actualidad de los últimos días. Comenzamos y lo hacemos informándoles de que el Partido Socialista eligió Málaga para iniciar la precampaña de cara a las elecciones europeas. La vicesecretaria general y candidata socialista al Parlamento Europeo ha pedido ser la alternativa a una derecha que según sus palabras lo ha destrozado todo. El Partido Socialista de España ha arrancado la precampaña para los comicios europeos del próximo 25 de mayo en la capital malagueña en un acto en el que se reunieron unas 1.700 personas en el Palacio de Ferias y Congresos. La candidata socialista al Parlamento Europeo y vicesecretaria general del partido ha solicitado acabar con la hegemonía de la derecha a la que acusa directamente de destrozar todo mediante la receta de la austeridad y la estrategia de acabar con la esperanza de la gente y con sus derechos. Asimismo Valenciano ha asegurado que la derecha no hace políticas para acabar con la crisis sino por ideología tal y como muestra su posición sobre el aborto, la religión en la escuela y la manifestación libre en las calles con la crisis, a lo que se une una reforma laboral que ha llevado al desempleo a un millón más de personas. Ante este panorama que retratan los socialistas Valenciano asegura que existe una alternativa, la de la izquierda. El objetivo del PSOE es crear una Europa con rostro más humano, con instituciones que entienda los problemas del país que se preocupen por el desempleo y por los jóvenes y no por tranquilizar a los mercados y no generar empleo. La vicesecretaria general de los socialistas fue presentada por la presidenta de la Junta. Susana Díaz defendió la importancia de Europa para Andalucía y recordó la relevancia de las elecciones en una Europa que concentra ya a 27 millones de parados y que reúne a 120 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. El Partido Socialista solicitará al gobierno central la bajada de los tipos del IVA que afectan al sector turístico. Se trata sin duda del motor de la economía nacional, siendo el único sector que ha crecido en los últimos años. Los datos así lo demuestran. El pasado año el país recibió más de 60,6 millones de visitantes. Desde ellos, casi ocho llegaron a Andalucía, suponiendo el 13% del total, siendo la Costa del Sol el destino turístico que más creció. Además, en 2012 el Producto Interior Bruto creció un 0,6. Estas cifras, según los socialistas, demuestran la importancia de este sector clave para la economía del país. Sin embargo, a su juicio no está teniendo todo el apoyo necesario del gobierno, que además incrementa el IVA de actividades vinculadas al turismo, como el golf o los parques acuáticos y temáticos. Por todo ello, van a iniciar una campaña la bajada del IVA turístico en todos los ayuntamientos, diputaciones, Congreso, Senado y Parlamento. El gobierno del Partido Popular, una vez que la economía, según ellos, está repuntando y una vez que ellos han prometido que va a haber una reforma fiscal, que ahora aprovechando esa reforma fiscal, que va a haber un nuevo paquete de medidas fiscales e incluso han hablado de que se van a reducir en algunos sectores, que se reduzca el nivel del IVA turístico y que vuelva a como estaba, al 8%. Pero que además que todas las actividades que estaban en el 8%, actividades complementarias del turismo, también coticen al 8%. El Festival de Cine de Málaga aumenta su duración en su 17ª edición con una maratón de películas ganadoras el último domingo. También aumenta la participación de la industria y es que más de 1.600 películas se han presentado este año a las distintas secciones del certamen. 109 largometrajes españoles, 832 cortos, 439 documentales, 123 largometrajes latinoamericanos y 102 cintas bajo el título Afirmando los Derechos de la Mujer, componen el amplio programa del Festival de Cine de Málaga, que cada año aumenta su capacidad de convocatoria. En esta ocasión, nada más y nada menos que 1.605 películas se han presentado a las distintas secciones del certamen. Pero está claro que desde el punto de vista de la creatividad, el cine español vive un gran momento y el conjunto de la industria del cine español quiere estar en Málaga, puesto que las cifras son absolutamente abrumadoras. 109 películas españolas vistas para seleccionar tanto Largo de Oficial como Zona Cine o Málaga Premier. El cine que se verá en Málaga puede ser la foto fija del cine español en este momento y eso nos hace estar muy contentos. En esta edición destacan nombres como el de Emilio Aragón, que con su película Una noche en el viejo México, clausura el festival, o Andreu Buenafuente, que vuelve a la decimoséptima edición, esta vez como director del documental El culo del mundo, en el que reflexiona sobre la comedia y el atractivo del género para los propios artistas que hacen de la risa su medio de vida. La cinta será uno de los principales atractivos de Premier. En esta sección no competitiva también se estrenará lo último del cine español en 3D, la cinta de ciencia ficción y estética de videojuego Linco. En el apartado internacional, Argentina será el país invitado. Además, el festival se incluye por primera vez dentro del plan para la internalización de la cultura española, lo que permitirá que directores y programadores de seis importantes festivales internacionales visiten nuestra ciudad con motivo del certamen. En esta ocasión el festival aumenta su duración, se extenderá hasta el domingo 30 de marzo con una maratón de cine para el disfrute de todos los malagueños. Pero también queremos irnos al domingo, al último domingo y convertir el día 30 en un maratón de cine donde todo el público malagueño pueda disfrutar de las películas que han ganado en las distintas secciones oficiales. En este sentido nos encontraremos por lo tanto con un festival de 10 días que me adelanto a decir, antes que se me pregunte, que no generará un costo añadido ni nos va a generar un presupuesto extra. El Festival de Cine de Málaga generó en su pasada edición unos ingresos a la ciudad de 1.150.000 euros con un impacto económico de más de 20 millones. Málaga es un todo diverso, Málaga es turismo, Málaga es salud y deporte, Málaga es medioambiente, Málaga es cultura. Con la gran senda la Diputación de Málaga te ofrece la oportunidad de disfrutar de una amplia oferta en un trazado circular de 360 grados y 650 kilómetros que recorre la provincia a través de senderos de montaña, veredas, vías pecuarias y caminos reales. Emprende el viaje. La primera reunión entre la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el nuevo líder del PP a Andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, concluyó esta semana sin acuerdos concretos. Los dos dirigentes intercambiaron propuestas sobre empleo y regeneración política. En la reunión mantenida, Moreno entregó a Díaz una agenda reformista en la que apuesta por un gran pacto por el empleo, un plan de pago a proveedores de la Junta similar al del Gobierno central, despolitizar la gestión educativa y una auditoría de organismos afectados por corrupción, entre otros. Lo primero que le he propuesto a la señora Díaz es una agenda reformista, es la agenda reformista de Andalucía. Creo que se ha hecho un esfuerzo encomiable por parte del Gobierno de la Nación en materia de grandes reformas, reformas estructurales. Se ha hecho grande reforma por parte en el ámbito autonómico de otras comunidades autónomas y, sin embargo, desde el Partido Popular observamos con preocupación la falta de inercia reformista en el Gobierno bipartito del Partido Socialista Izquierda Unida. Por su parte, la presidenta de la Junta le planteó la oferta de seis pactos que ya hizo en el Parlamento el pasado 22 de enero. Ambas partes han tildado de cordial el primer encuentro, si bien el Gobierno andaluz ha puntualizado que será positivo en la medida en que permita atisbar un cambio en la forma de hacer oposición del Partido Popular. El Ejecutivo andaluz insistió en la necesidad de que el Partido Popular arrime el hombro para dar respuesta entre todos a los problemas de la sociedad andaluza. Díaz le pidió también al Popular que se sume a la reivindicación de un plan extraordinario de empleo para Andalucía al considerar que el paro que hay en esta región es también un problema de España. En otro orden de cosas, Moreno repitió que no cree que Díaz tenga que dimitir por el caso de los ERE y remarcó que no tiene ningún problema en colgar su declaración de la renta y de bienes como ha hecho la presidenta y los consejeros. Aunque Moreno abogó por acuerdos bilaterales en estas y otras materias, además de por encuentros periódicos, cada mes y medio o dos meses entre ambos, el Gobierno andaluz, a través de su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, ha advertido de que los posibles pactos se tienen que sustanciar en el Parlamento Autonómico con los tres grupos con representación. La presidenta se lo ha pedido expresamente, que el Partido Popular se incorpore a la reunión a la mesa de los grupos parlamentarios con el PSOE y con Izquierda Unida. Ha sido una petición expresa de la presidenta de la Junta de Andalucía que el Partido Popular se vuelva a reincorporar a la mesa de diálogo que había abierta en el Parlamento de Andalucía. En cuanto a la periodicidad de las reuniones con la presidenta de la Junta, el portavoz del Gobierno ha dicho que reunirse una vez al mes es un poco excesivo, aunque ha subrayado la voluntad de mantener una comunicación fluida. El Pleno de Diputación ha aprobado el Plan de Asistencia y Cooperación para este año 2014, que está dotado con 13,7 millones de euros. Está destinado a los ayuntamientos de la provincia para que realicen obras en los municipios con el objetivo de reactivar la economía y crear empleo. Un Pleno que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del 11M. Hoy se cumplen 10 años del mayor atentado de la historia de España, que dejó 192 muertos y 1.991 heridos. El punto fuerte del equipo de Gobierno Popular ha sido la aprobación del Plan de Asistencia y Cooperación, antiguo plan de concertación para este año. Está dotado con 13,7 millones de euros y se beneficiarán a los municipios de la provincia para realizar obras. El objetivo no es otro que reactivar la economía y crear empleo en el sector de la construcción y sus derivados. A pesar de tener menos presupuesto que en otras corporaciones, seguimos manteniendo el ritmo, el porcentaje inversor con respecto al presupuesto en la concertación y sobre todo agilizamos al máximo estos proyectos para que cuando termine el año el porcentaje de ejecución de estos proyectos sea prácticamente al 100%. En este último año hemos llegado a más del 80%, a más del 80% de ejecución de la concertación, que eso es lo responsable, aprobar un proyecto y que se ejecute, no como ocurría anteriormente. Se aprobaban muchos proyectos pero luego se llegaba al 30% de ejecución, pues eso es nada y menos. Este 2014 la principal novedad es que se adelantará a los municipios el 100% de la cantidad asignada para acometer sus actuaciones. De esta manera tendrán el dinero íntegro y no el 75% como antes, lo que les aportará mayor tranquilidad. Por otro lado, Izquierda Unida ha presentado otras mociones entre las que destaca una petición al Gobierno Central para que destine recursos adicionales para las corporaciones locales, para que recuperen los casi 21 millones de euros perdidos en la PIE. Lo que desde este grupo político proponemos, ante ese recorte de más de 27 millones de euros a la Diputación y a los ayuntamientos de la provincia, es que le exijamos al Gobierno Central que haya una dotación económica extraordinaria que venga a compensar ese recorte fulminante a los ayuntamientos de la provincia de Málaga. Y, cómo no, que podamos abordar de una vez ese debate eternamente pospuesto sobre la segunda descentralización y sobre un proceso de financiación donde los ayuntamientos dejen de ser el niño pequeño del Estado y dejen de ser los que menos financiación reciben y los que más obligaciones tienen para con su vecino. Otra moción es relativa a la reforma de la Administración local, solicitando al Gobierno Central su suspensión. Por su parte, el Partido Socialista ha presentado un total de cuatro mociones, de las cuales tres han sido institucionales, es decir, apoyadas por los tres grupos políticos que tienen representación en el ente supramunicipal. Son las relativas al pago a proveedores, a poner en marcha la cárcel de Archidona y a seguir prestando apoyo a los perdiales. La primera de las mociones que se ha hecho institucionalista al Gobierno Central a que amplíe el plazo de 10 a 20 años para que los ayuntamientos devuelvan el dinero que recibieron para el plan de pago a proveedores, así como la bajada de los tipos de interés. En 2012, el Gobierno les concedió una moratoria de dos años que se cumple el próximo mes de mayo, con un tipo de interés del 6%. Que la Diputación Provincial de Málaga, en representación de todos los ayuntamientos de la provincia de Málaga, que estén acogidos al plan de pago a proveedores, pues solicitarle al Gobierno de España que tenga en cuenta estas demandas que realizan los ayuntamientos malagueños. También le queremos pedir al Gobierno de España, y concretamente al Ministerio competente, al Ministerio de Hacienda y Administración Pública, que se convoque a la mayor brevedad la Comisión Nacional de Administración Local para que puedan aprobar estas medidas, estas medidas que garanticen la mejora de la situación económica de los ayuntamientos malagueños. Le pedimos al Gobierno de la Nación, y vamos a apoyarlo, porque así lo demandan todos los alcaldes, que se renegocie estos préstamos, aumentando el periodo de carencia, aumentando el número de años a la hora de devolver estos préstamos y, sobre todo, negociando los intereses. La situación económica, cuando se pidieron estos préstamos, no es la de ahora, cada vez la prima de riesgo va bajando, los intereses de los bonos del Estado van bajando y yo creo que es de justicia que se renegocien estas condiciones económicas. También han apoyado Gobierno y oposición seguir prestando apoyo a las fiestas de los verdiales en la provincia. Hasta ahora se beneficiaban 16 pandas y unos 500 alumnos, pero la nueva Ley de la Reforma de la Administración Local no lo permite, por lo que instarán al Gobierno Central para poder seguir manteniendo este apoyo. Por último, también ha sido institucional una moción en apoyo al municipio de Archidona, solicitando una serie de mejoras, como la puesta en marcha del centro penitenciario, la rehabilitación y ampliación del cuartel de la Guardia Civil y la mejora de la carretera 7202. En la iniciativa, que no han encontrado apoyo los socialistas, es en impulsar el sector de la construcción mediante una serie de medidas complementarias a las que ya está poniendo en marcha la Junta de Andalucía, como agilizar la elaboración de los planes generales de ordenación urbana o captar fondos europeos para invertir en construcción. El presidente de Diputación, Elías Bendodo, ha anunciado una bajada a la mitad del impuesto de actividades económicas para los hoteles que habrán durante todo el año. Este anuncio lo ha realizado Bendodo en el Forum Europa-Tribuna Andalucía, donde ha sido presentado por el presidente de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno Bonilla. El presidente de Diputación ha anunciado que los hoteles de la provincia que habrán durante todo el año podrán acogerse a una rebaja de hasta el 50% del tramo municipal del impuesto de actividades económicas para romper la estacionalidad. Atendiendo a la demanda del sector turístico de la Costa del Sol, de los hoteleros y conscientes de la necesidad de romper la estacionalidad, el gran reto de la Costa del Sol de noviembre a marzo, hoy me gustaría aprovechar este foro para anunciarles la intención del Gobierno provincial de trabajar en una nueva bajada de impuestos. Esta medida se une a un plan de inversiones productivas de 25 millones de euros para todos los municipios malagueños, con obras destinadas a aumentar su atractivo para la inversión y el turismo, y que ayuden a crear puestos de trabajo y que estará en marcha antes del próximo verano. Bendodo ha sido el protagonista del Forum Europa-Tribuna Andalucía. Moreno Bonilla ha sido el encargado de presentar al presidente de Diputación. El responsable de los populares andaluces en su introducción se ha referido a alguno de los principales ejes para Málaga que defiende ante el Gobierno de la Junta. Acabar con el déficit de sanidad, con la apertura de los hospitales del Guadalhorce y de Ronda, el impulso a la construcción, la conexión por ferrocarril de todos los municipios de la costa y el impulso de la marca Costa del Sol. Los andaluces decían no entienden que el PSOE siempre culpe de los males de esta tierra a los demás. Bajo mi punto de vista, uno tiene que empezar por asumir sus propios errores y asumir también sus propias responsabilidades. No ha costado muchos años a muchas generaciones tener autogobierno. Y autogobierno significa que tenemos instrumentos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No podemos estar permanentemente proyectando hacia Bruselas o hacia Madrid cuando uno no puede o no sabe resolver los problemas de los andaluces. Moreno Bonilla también se ha referido a su encuentro con la presidenta Susana Díaz y en su opinión a las líneas estratégicas que ambos deben mantener. Yo creo que a nadie en Andalucía, a nadie en Andalucía, yo de luego no he escuchado a ningún ciudadano que le pueda molestar que la señora Díaz y el señor Moreno se reúnan. Yo no conozco a nadie y por tanto me parece sensato, me parece positivo para los andaluces que las reuniones entre la señora Díaz y yo sean frecuentes y periódicas. El pasado jueves arrancaron las obras del Caminito del Rey. Después de más de 20 años de retrasos, en 2015 este enclave turístico se reabrirá al público. La primera piedra ha sido colocada por escaladores profesionales debido a la dificultad orográfica de los trabajos. Esta jornada marcará un hito en la historia de Málaga. Tras más de dos décadas esperando la recuperación del Caminito del Rey, por fin se han iniciado las obras que pretenden convertirlo en uno de los mayores atractivos turísticos de la Costa del Sol. Para realizar los trabajos de rehabilitación se contará con escaladores profesionales que se colgarán de las paredes del desfiladero y que han sido los encargados de colocar la primera piedra. Es una efeméride histórica y por eso conviene recordar que hoy hace exactamente 92 años, 9 meses y 20 días que esta senda aérea, la que está aquí a mi espalda, considerada durante algún tiempo el camino más peligroso del mundo, tomó su icónico nombre. Fue el 21 de mayo de 1921 cuando Alfonso XIII recorrió esta pasarela para asistir a la inauguración del embalse del conde del Guadalhorce, título que el rey dio al ingeniero responsable de aquella obra. Las obras adjudicadas por algo más de dos millones de euros a la empresa malagueña Construcciones Ando tienen un plazo de ejecución de 10 meses, con lo que la reapertura de este paraje está prevista para principios de 2015. Es necesario conquistar de nuevo este espacio para todos los que quieran disfrutarlo. El paso del tiempo deterioró la pasarela hasta convertirla en un lugar prohibido, cerrado, perdido para la provincia. Ninguna tierra creo que puede permitirse vivir de espaldas a un lugar como este. Es un patrimonio que no puede estar en desuso. El proyecto incluye la rehabilitación de todo el Caminito del Rey de 4 kilómetros de longitud y especialmente de la pasarela colgada de la pared de roca, de 1,2 kilómetros. La nueva pasarela del Caminito estará hecha de paneles de madera con anclajes metálicos y taladros a la pared. Además habrá tramos con suelos de vidrio para que se pueda observar el desfiladero de los Gaitanes. La altura media sobre el río es de unos 100 metros. Precisamente para esta parte del recorrido es necesario emplear alpinistas especializados así como helicópteros para el traslado de materiales. El proyecto se ejecutará en dos anualidades, 2014 y 2015. La Junta de Gobierno de la Diputación ha dado el visto bueno a la disposición de gasto de cada uno de los dos ejercicios. El Caminito está cerrado desde 2001. Esta actuación, una vez concluida, supondrá un espaldarazo económico para todos los municipios de la comarca de Antequera, especialmente para Ardales y Álora, un enclave que permitirá incrementar las cifras de turismo activo y de interior que cada vez trae a más viajeros a la provincia. La familia de Gabriela, el menor transexual que se siente niña, presentó el pasado viernes una querella contra la directora del Colegio San Patricio como responsable del mismo y contra el obispo de Málaga en su calidad de presidente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, de la que depende el centro. La defensa entiende que se ha cometido un delito de denegación de la prestación de servicio público por motivo discriminatorio. La querella tendría, como he dicho, dos querellados en esa calidad, es decir, el señor obispo en la calidad de presidente de la fundación de la que depende el colegio y la directora del colegio en la calidad de que es la persona responsable del día a día en el colegio. El abogado de la familia de Gabriela sostiene que tanto la dirección del centro como la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria han discriminado a la menor que se siente niña y por lo tanto son susceptibles de haber cometido un delito penal, ya que conocían desde casi al principio y a la perfección la condición de transexual de la menor, ya que se aportaron los informes correspondientes. Por lo tanto, en todo momento debía de haber sido tratada como niña. A Gabriela no se le ha tratado como al resto de las niñas. No se le ha tratado como al resto de las niñas, se le ha tratado diferente. ¿Cuál es la razón que van a alegar los querellados para esa diferencia de trato? Sus genitales. Van a decir, a Gabriela la hemos tratado diferente porque tiene genitales masculinos. Muy bien, pero yo acabo de señalar que los querellados conocían a la perfección esa disforia de género y la disforia de género precisamente consiste en que para el sujeto en cuestión, los genitales ya no es una cosa tan importante como la forma en que sienten ese género y esa sexualidad. No obstante, el abogado quiere dejar claro que la familia en ningún momento busca que se le retire el concierto al centro ni que su hijo sea readmitido. Los padres de Gabriela, mis clientes, en ningún caso quisieron y ni quieren que se le corte la subvención, el concierto al colegio. Esa no es su lucha. Su lucha es simplemente que a Gabriela se la trate como una niña más y punto. De hecho, que quede también muy claro, los padres de Gabriela son cristianos y como tales el liderio del colegio les parece fenomenal, les parece muy bien. No hay, a pesar de lo que diga el señor obispo o de lo que diga la directora o cualquiera de los representantes del colegio, no hay ningún tipo de discrepancia ideológica. Recordamos que los progenitores decidieron cambiar al menor hace unas semanas de centro educativo ante esta situación que consideran insostenible. Izquierda Unida ha exigido a la consejera de Educación el cese del socialista Francisco Trigueros como secretario general de Universidades de Andalucía. El parlamentario andaluz considera preocupante su imputación por irregularidades en cursos de formación. Le pedimos al consejero el cese del secretario general de Universidades, ya que él no ha tenido la intención de dimitir. Ya saben que veníamos antes de un episodio que nos podía referenciar a cierto nepotismo, como su esposa estaba en un cargo también de responsabilidad de la UNIA, de la Universidad Internacional. Nosotros creemos que el consejero debe cesar al secretario general de Universidades para realizar otro nombramiento y despejar las dudas más que razonables que hoy existen en torno a esta cuestión. José Antonio Castro también se ha referido a las irregularidades que se han producido los últimos años en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Izquierda Unida espera que en marzo se concedan poderes especiales a la Cámara de Cuentas Andaluza con este fin. Además, se ha mostrado bastante crítico con la gestión de la sanidad por parte de su socio de gobierno, el Partido Socialista. Izquierda Unida presentará dos proposiciones no de ley para mejorar este servicio público y que el Sistema Digitalizado de Historiales Clínicos, Diraya, pueda ser accesible en cualquier instalación sanitaria andaluza. No hay un sistema de historia clínica electrónica que permita que cuando te hagan la ecografía eso va en tu historia clínica y automáticamente la tienes. No, los pacientes somos los mensajeros y la tenemos que portar o en papel o en un CD con el sobrecoste que eso conlleva y los problemas que después estamos encontrando. Por su parte, el diputado José Luis Centella se ha referido al informe del Comité de Expertos que sugiere al gobierno de Mariano Rajoy el cobro de más impuestos e incluso la creación de nuevos. Izquierda Unida rechaza de plano estas medidas y anima al PP a perseguir el fraude fiscal, sobre todo de los grandes capitales. Que no puede ser, lo dejamos claro, ninguna medida que suponga subir presión impositiva a los más débiles. Ni un solo euro que puede subir el IVA ni se puede recortar lo que son bonificaciones a la vivienda. Dicho eso, atacar el fraude. También solicita un pacto de Estado para evitar prospecciones petrolíferas o de gas en la costa española. Es poner la economía turística al servicio de las grandes empresas que tienen una explicación. Cuando hablamos de puertas giratorias, de gobernantes que dejan el gobierno y van a la empresa de gas natural, luego no nos extraña que estas empresas obtengan beneficios. Por último, critica que la Unión Europea y Estados Unidos firmen un acuerdo de libre comercio que elimine aranceles, es decir, impuestos entre ambos continentes. Aseguran que se ha llevado la negociación en secreto a espaldas del Congreso. Se firmará el día después de las elecciones europeas. Ni siquiera estará constituido oficialmente el nuevo Parlamento Europeo. ¿Alguien piensa que nuestra agricultura puede competir con la agricultura de Estados Unidos? Nos parece que es poner en manos de los Estados Unidos ya lo que nos quedaba de economía. Pues estas son las noticias más importantes que nos deja la semana. Recuerden, nosotros volvemos con más información el próximo lunes. Hasta entonces, que pasen un feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal! 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 www.ptvtelecom.com o llama al 1650.